Se logró la detención de una violenta y peligrosa banda criminal. La cual se le estableció hasta el momento 18 delitos de robo con intimidación, robo con violencia y homicidio frustrado. Hay algunos que se dirigían primero a los locales comerciales, esencialmente restaurantes, en los cuales ubicaban a las víctimas, inclusive llegando a agredirlas con tal de poder sustraer estos relojes y huir. Es una banda de motoclog que se dedicaba a robar relojes de alto valor, toncala, que se está moviendo en las imágenes. Esto ocurrió ayer cuando la TDI logró detener a 10 ciudadanos extranjeros que componían esta banda, tenían una particularidad, forma de operar. ¿Cómo lo hacían ellos? Ellos iban 40 minutos antes a ver a sus víctimas, sacaban fotografías, estaban coordinados. Cada uno de ellos y posteriormente procedían al robo. Lo vemos todo en la siguiente nota y a la vuelta le cuento más detalles. Una moto, dos personas y un solo objetivo, robar relojes de alta gama, cuyo valor asciende en muchos casos a los 12 millones de pesos. Así operaba esta banda, conocida como Motoclogs. Fue detenida por detectives de la brigada investigadora de robos e intervención criminal, dejando a siete personas detenidas. Esta banda, que está compuesta por personas de nacionalidad venezolana, se dedicaba a robar estos lujosos relojes en el sector oriente de la capital. Sin importar quién estuviera adelante ni la hora que fuera, su intención era solo una y estaban dispuestos a todo para llevarla a cabo. Es una banda que venía articulada, la cual tenía el principio de ejecución, los robos con intimidación, robos con violencia. La modalidad es que sustraer los relojes de alta gama. Y en ese contexto también tenemos reunidos e incautados tres vehículos encargados por robos que ocupaba la banda criminal. A su vez, una motocicleta que ocupaba para distraer algunas maniobras ilícitas. Su modo de actuar también era claro y casi imperceptible por las víctimas. Su mirada se iba fijamente a las muñecas de las personas hasta que encontraban lo que andaban buscando. Así, con total descaro, las marcaban y daban aviso a los otros integrantes de la banda, quienes esperaban y seguían a estas personas hasta cumplir con su objetivo. A estos detenidos se suman otros cinco más que ya están tras las rejas. Y se estima que esta banda delictual pudo llegar a sustraer hasta 500 millones de pesos en al menos 45 relojes. En donde se pudo acreditar gracias a esta investigación que 17 fueron robados por los motoclocks, que en cada una de sus operaciones se embolsaban millonarias sumas. La verdad que es muy importante para nosotros que haya caído esta banda. Lo hacía con extrema violencia. Las imágenes que nosotros tenemos son de vecinos amenazados por armas de fuego y arrastrados por el suelo cuando se resistían a que les quitaran el reloj. Pero la moto no siempre es el medio de transporte que utilizaban estos antisociales porque mira este video. Aquí claramente se puede ver a una persona en una bencinera, en una acción cotidiana como la de poner benzina en un automóvil. Pero lamentablemente tuvo un final inesperado porque una camioneta llega hasta el lugar. Y bueno, lo que ocurre mejor véalo con sus propios ojos. Pero esta no es la primera vez que el nombre de los motoclocks genera tanta repercusión. Bien lo sabe Claudio Santis, víctima de estos delincuentes que vivió hace casi tres años una situación difícil de olvidar. Vení un día de vuelta a mi casa después del trabajo. Diciembre, luz de día, paré en la panadería a comprar una cosa que necesitaba mi hija para el colegio. Y a la salida de este lugar me puse a hablar por teléfono y llamé a mi casa, de hecho, para preguntar otra cosa. Y se me acercó un tipo en el estacionamiento de la panadería, en Vitacura. Y de repente me di cuenta que nada, que el tipo se me acercaba, venía con un polerón, con una capucha de cara descubierta y tenía una pistola en la mano. Y el tipo me dice, dámelo. Y mi instinto rápidamente fue entregarle el teléfono celular, que lo estaba ocupando. Y el tipo me dice, no, el reloj. Y bueno, me puse nervioso, entregué la pistola y todo, y se me cayó el teléfono celular y se me cayó el casco de la moto. Yo andaba en moto. Y eso obviamente alargó un poquito la situación. Y el tipo entonces se me acercó, avanzó medio metro más adelante, a la distancia que lo tenía, y me puso la pistola en el pecho. Y me dice, apúrate o te mato. Le digo, cálmate, cálmate. Me saco el reloj que tenía un broche, se lo entrego. Y el tipo corre a, no sé, 20 metros, 30 metros. Había una moto con otro tipo, arriba la moto, se sube y arrancan. De verdad pensé que me iba a matar. O sea, tuve tiempo para darme cuenta que me podía matar. Y sobre todo cuando me puso la pistola en el pecho, las, nada, pensé, se acabó nomás. Pues me va a matar y no piensa en sus hijos, piensa en su mujer. Todo es muy rápido, pero alcanza el tiempo para tener miedo y pensar que te van a matar. Definitivamente vivió un hecho traumático que no ha podido olvidar. Es por ello que tiene un mensaje claro para todos los que puedan estar expuestos a una situación como la suya. Que denuncien, yo entiendo que da miedo, yo entiendo que da lata. Los motoclocks no hicieron más que visibilizar un método de robo que llegó a nuestro país hace algunos años. Y que lamentablemente cada vez se hace más común. Un robo que no sabe de límites con tal de conseguir su cometido. Aquí, Tonka, Sergio y Amaro, hay varias cosas a considerar. La primera, que es un delito que se viene del extranjero. Y también el delito se ha cometido por extranjeros. Que en el 2018, la Fiscalía Oriente, junto a la PDI, ha investigado a estas bandas en tres etapas. Y ayer fue la última banda, una de las más violentas. ¿Dónde se tuvo, fiscal, buen día, a más de 10 personas? Así es, buenos días. Muy buen día. Efectivamente, el día de ayer, el procedimiento efectuado con la Policía de Investigaciones. Se logró la detención, producto de una investigación que ya veamos realizando hace varios meses con la Brigada de Robo e Intervención Criminalística de la PDI, la Viro-Incri. La detención de 10 personas. 10 personas que pasaron el día de ayer a control de detención. Y bueno, fueron formalizados efectivamente por delitos de robo con intimidación, robo con violencia. Un delito de robo con homicidio a un funcionario municipal de Itacura. Y otros delitos menores como son receptación de especies, de vehículos y de una falsificación de documentación. Estamos revisando las imágenes, también las está viendo Tom Camaro y Sergio en el estudio. Tenían una particular forma de operar, me decía usted. Ellos vigilaban, era una banda organizada, había uno en cada esquina. Se mandaban fotografías, se mandaban mensajes e incluso sabían cuánto costaba el reloj. Mire, analicemos esta imagen que estamos viendo ahora. Sí, a ver, en general, nosotros llevamos investigando estas agrupaciones que cometen este tipo de delitos del año 2018. Hemos podido levantar bastantes patrones comunes en el modo operar de estos sujetos. Y efectivamente, ellos se dividen las funciones como se pueden ver en los videos. Inicialmente hay un sujeto que es el que efectúa el marcaje de las víctimas, donde se establece que mantiene un reloj de alta gama, que es lo que los sujetos andan buscando. Y posteriormente este sujeto, como se ven las imágenes, al revisar que la víctima está en un lugar seguro, ponen atención a los demás miembros de la organización, quienes normalmente establecen un segundo sujeto para que vigile. Luego que el sujeto vigila... ¿Qué está pasando ahora? Exactamente, como se ven las imágenes de este robo cometido en la comuna de Los Arnechea. Luego que la víctima está vigilada por el segundo miembro de la organización, como se ve en este momento en las imágenes, los sujetos van en contra de la víctima, ya utilizando intimidación por armas de fuego o violencia con las mismas armas. Sustraen el reloj, ya sea por la fuerza o con la intimidación, como se ve aquí. En este caso fue golpeando a la víctima con el reloj en su cabeza, quedó con lesiones. Y posteriormente se dan a la fuga con la especie. ¿Cuál es la particularidad de este caso también? Y que me decía el fiscal que ellos buscan, si ven a una persona con reloj, sacan fotografía, la buscan en internet para ver el valor del reloj. No te puedo creer. Exactamente, producto de la última investigación que efectuamos con la PDI pudimos establecer esa situación. Los sujetos a través de mensajería telefónica se mandan videos y como se ve también en las imágenes son bastante agresivos. Se mandan videos, imágenes de los relojes que han podido pesquisar en su revisión y los chequean incluso los precios en internet en el momento. Para luego actuar sobre seguro en ese sentido y poder sustraer los relojes fácilmente. Sergio, te escuchamos. Sí, tengo una pregunta porque, sí, es muy interesante el tema, pero una de las cosas que más me llama la atención es este carácter internacional. Entiendo que muchos de estos relojes partían al extranjero donde podían obtener mayores beneficios en la venta de ellos. ¿Es por eso que esta es una red que considera varios países? Fiscal, Marilyn. Bueno, hola, buenos días, Sergio. Hola, muy buen día. Efectivamente, lo que usted indica es efectivo. Nosotros, producto de los varios años que llevamos investigando estas agrupaciones particulares, pudimos establecer que los relojes se reducen de dos maneras. Hay un pequeño mercado local, hay que decirlo, donde se pueden reducir estos relojes, pero la gran mayoría de estos son sacados del extranjero y son, si se quiere, clonados en el extranjero, normalmente en Colombia, para luego llegar a Estados Unidos y son vendidos como relojes usados. Esa es la operativa que tiene esta agrupación delictual, la cual, como bien usted señala, no solamente mantiene robos en Chile, sino que en otros lugares también como hemos podido establecer en las investigaciones a través de la revisión de los teléfonos de los imputados, donde ellos dan cuenta que cometen estos relitos en Perú, en Colombia, en Ecuador. Fiscal Vargas, buenos días. Hay una imagen también que es cuando, esa, la que estamos viendo ahora, cuando entran al restaurante, ¿cómo se datean? ¿Cómo finalmente saben que adentro, en esa mesa, hay una persona con un reloj que para ellos es muy apetecido? Bueno, buenos días, Tonka. En ese delito, en particular, el sujeto que ustedes vieron con camisa blanca había ingresado anteriormente. En ese momento, él ingresa alrededor de 40 minutos antes al local y chequea que la víctima tenga el reloj y habla con el administrador del local señalándole que va a ser una reserva de una mesa momentos después. Luego sale, se reúne con los demás miembros de la banda, hay imágenes donde se ve que están los vehículos que están en las cercanías del local y después ya, como yo decía un momento atrás, actuando sobre seguro, acometen en contra de la víctima con la intimidación de armas de fuego. Y siempre con muchas, bueno, ahí vemos otras mesas que estaban con otros comensales, pero en las otras imágenes, muchas personas, y no les importaba si había muchas otras personas en otras mesas o caminando o garzones por ahí, igualmente atacaban con arma en mano fiscal. Sí, a ver, estas agrupaciones de estos sujetos son bastante temerarios en su actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos, si ustedes se dan cuenta, en la imagen en lugares públicos, con alta concurrencia de personas, no trepidan en efectuar el delito de todas maneras. Esa situación normalmente amedrenta a las demás personas o testigos que están en el lugar, y obviamente a la víctima, y ellos también con esa posibilidad de amedrentar a todas las personas que están alrededor, salen y se van a la fuga con mayor facilidad. Como en este caso, Tonka, mira, que sale caminando la imagen que veía, no se ni siquiera arranca cuando rodea. Claro, efectivamente, la imagen, el tiro a cámara no ayuda un poco, pero efectivamente hay una motocicleta esperándolo ahí, ya que, a ver, y también es un elemento importante a considerar y me gustaría explicárselo, los sujetos normalmente actúan con vehículos de apoyo, es decir, vehículos pequeños, de modelo City Car, donde los sujetos llegan al lugar, chequean las víctimas en todo el trabajo previo al delito. Y posteriormente siempre tienen como apoyo una motocicleta con la cual pueden darse a la fuga. Es mucho más fácil, obviamente, darse a la fuga en una motocicleta que en un vehículo producto del tránsito acá en el sector oriente, por lo tanto, normalmente ellos tienen este vehículo de apoyo, que no llegan en la motocicleta, sino que se van en la motocicleta. Fiscal, hay muchos relojes que son de coleccionista prácticamente, ¿cuáles son los más ocurridos, cuáles son los más buscados por justamente estas bandas delictuales? Bueno, la pregunta que usted me señala, son marcas de alta gama, en general son marcas como Rolex, son los favoritos de estas agrupaciones, hay Cartier también, sí, efectivamente, pero en general son relojes que están sobre los 5 o 6 millones de pesos. ¡Cinco! Hemos logrado en algunos operativos con la PDI, es decir, recuperar relojes de hasta 30 millones de pesos de la marca Hublot, en general son especies de alta gama que tienen un mercado, como yo les decía, muy exclusivo acá en Chile y en el extranjero también, es decir, los réditos que esta sustracción de estas especies le reportan, esta agrupación delictual, son bastante altos. Perdón, fiscal, pero quedé impactado con la cifra, 5 millones de pesos, ¿y hay de ahí para arriba? ¿Hay un mercado tan... a ver, estamos viendo algunas imágenes donde aparecen una... bueno, a ver, a mí me sorprende mucho, ¿no?, el precio. Aquí tienes el Cartier, por ejemplo, 238 mil dólares, estás hablando de 172 millones de pesos. ¡No, mentira! Esa es la cifra, claro, porque estás hablando de relojes que... Ahora, esto no sé si está en Chile, para este caso en particular, pero son los precios astronómicos que llegan relojes. Entonces, ojo yo, curioseando, justamente por un tema anecdótico, mandé también a dirección, ya los vamos a ver, pero algunos de los relojes también que tienen unos precios exorbitantes, jamás me imaginé que por ponerte en la pulsera, si es que te lo pones, ¿verdad?, tienes relojes de 25 hasta 30 millones de dólares. Mira, estamos viendo la página, 138 mil dólares, 175 mil dólares, pero, fiscal, escuché por ahí que uno de los relojes era falso, o sea, hay una persona que usaba a uno que se hacía pasar por uno de verdad y no era, o es mito de la noticia esta. A ver, en el mercado de los relojes de alta gama, efectivamente hay réplicas que son de alto valor, ya, incluso están clasificadas por estrellas, hay de 3 estrellas, 4 estrellas, hasta 5 estrellas. Los relojes de réplicas, un Rolex, por ejemplo, de 5 estrellas, están alrededor del millón, millón y medio de pesos, es decir, son relojes que son casi iguales a los originales, pero, obviamente, réplicas de alto valor. Claro. Exactamente, en ese sentido, los sujetos, incluso, en sus conversaciones, pudimos establecer, tanto por escuchas telefónicas, como por los mensajes de mensajería de WhatsApp, en que ellos, algunas veces, claro, se caían un poco en ese sentido, en que creían que era un reloj de los originales, y eran estas réplicas de alto valor, pero, de todas maneras, estamos hablando que ese reloj, en el mercado informal, a ellos les pagaban alrededor de 300, 400 mil pesos. Impresionante. Tampoco salían con las manos vacías con estas réplicas. Además, y esto es importante también señalárselos a ustedes, que en esta última etapa de la investigación, pudimos establecer un tema que nos llamó mucho la atención, y es que los sujetos, en Chile, estaban circulando con licencias de conducir, y cédulas de identidad venezolana, en su mayoría, estaban falsificadas. Esa situación fue nueva para nosotros, y tanto para el equipo de la Viroincri y la PDI, ya que pudimos establecer que algunos sujetos andaban con nombres distintos, en nuestro país, lo cual, obviamente, dificultó, en el inicio, las pesquisas policiales, pero con un trabajo muy exhaustivo que afectó a la Viroincri, esto es un trabajo, hay que decirlo, la policía deja, disculpando la expresión, los pides en la calle, siguiendo a estos sujetos, porque como son sujetos que están, en su mayoría, ilegales en el país, no tenemos la identidad, entonces ellos tienen que sacar la identidad siguiéndolo, efectuando vigilancia, ocultaciones discretas, seguimiento de los vehículos, etc. Y así pudimos establecer la verdadera identidad de los sujetos. Estimado Marcelo Vargas, no sé si estás con un monitor cerca, pero fiscal, atento, ¿verdad?, a lo que vamos a mostrar, porque, claro, estos son relojes que uno queda completamente... A ver... Descolocado. Descolocado. Sí, agonadado. Descolocado con los precios exorbitantes. Ahora, son relojes que se usan, son finalmente de exhibición, de colección. ¿Y eso? Este modelo, por ejemplo... ¿De dónde salió esto? Este es un modelo, se llama Breguet María Antoñete, son 30 millones de dólares. ¿Estás hablando para sacar un modelo de 21.721.660.000 pesos? ¡Guau! Tienes, ¿verdad?, después otro, que es de una marca un poco... Bueno, este... Se ve, no me gustó tanto, porque la hora no se alcanza a ver más. Claro, tienes que hacerte unos anteojos para eso. No, no, tú te golpean los ojos. Oye, pero qué increíble los precios. Shopard, marca un poco más conocida, este tiene diamantes azules, este cuesta 25 millones de dólares. Oye, acabo de entender por qué Fonsi estaba tan triste hace algún par de años acá. Aquí tienes este otro. ¿Recuerdan a Fonsi? Sí. ¿Cómo no? Bueno, estuvimos muy cerca de él durante todo el periodo en que hacíamos The Voice, y un día estaba muy afligido, porque le habían entrado a robar a su casa en Miami, y él estaba, por sobre todas las cosas, muy triste porque le habían robado una colección de relojes. Y yo, que ocupo, el último reloj que ocupé fue como un Casio, así, de la época de los 80, eso es como Water Resistant. No podía entender tu... Eso delgadito, sufrito, clásico, ¿te acuerdas? Y eso con la calculadora para ocuparlo en las pruebas de matemáticas. Bueno, no podía entenderlo. Y efectivamente, ahora que tú comentas cuánto valen, ya, ahí está. Son impresionantes los valores. Algunos son porque son o han sido utilizados por algunas personas famosas, Paul Newman, en fin, otras personalidades. Este Rolex, por ejemplo, 15 millones de dólares. ¿Y son los Rolex fiscal los más apetecidos? Usted lo decía, ¿por qué esa marca es una de las más requeridas por los delincuentes? ¿Paté Philippe, también? ¿Un paté? A ver, de las conversaciones y de las pesquisas policiales pudimos establecer que tanto los Rolex como los Cartier eran las marcas predilectas, ya que se encontraban también de mayor cantidad en la calle. La gente utiliza más esa marca y es una marca que le da bastantes réditos económicos. Pero existen otras marcas también más exclusivas, como son los Hublot, por ejemplo, que son relojes que llegan a costar hasta 50 millones de pesos. Logramos, recuerdo el año 2018, en la primera etapa de esta investigación, interceptar un envío que estaban efectuando la agrupación a Venezuela, donde a una mujer se le incautaron cinco relojes, dentro de los cuales iba uno de estos relojes de la marca que ya señalé, en la cual tenía un costo de entre 30 y 40 millones de pesos y fue felizmente recuperado. Es decir, los costos de los bienes que estas personas mueven son bastante altos. Y eso también les permite, como se ha visto en todas estas tres investigaciones que hemos llevado a cabo, también adquirir vehículos, adquirir otra logística para seguir cometiendo los delitos. Tienen que adquirir las motocicletas, etc. ¿Qué pasa con este grupo de personas? Cumplen condena acá, son deportados a sus países de origen. ¿Cómo funciona ahí el procedimiento? A ver, en general, el procedimiento respecto de los ciudadanos extranjeros que cometen delitos en Chile se rige por la ley chilena. En ese orden de ideas, en estas investigaciones, en las tres etapas, han sido ciudadanos extranjeros los que han cometido los delitos. Por eso decimos que es un modo de operar que ha sido un portado de Chile, ya que tanto en Ecuador, Colombia, Venezuela, se ve mucho esta situación. Y acá en Chile ellos cumplen condena siempre que la pena que se les imponga sea superior a los cinco años y un día. En ese sentido, ellos cumplen condena en Chile. En el evento, que los imputados estén de manera irregular en Chile, es decir, con situación migratoria irregular, han ingresado por un paso nobilitado, etc. ¿Como el caso de estas personas? Y la pena que se les impone... ¿Perdón? ¿Como el caso de estas personas? Exactamente como el caso... Sí, así es, sí. Efectivamente ellos están irregulares y la condena que se les aplica es hasta cinco años de privación de libertad. Ellos, la pena normalmente se les sustituye por la pena de expulsión. ¿Qué significa eso? Que ellos son sacados del país y tienen provisión de ingreso durante diez años. Si ellos ingresan durante ese plazo, tienen que cumplir la pena que se les condenó primitivamente acá en el país de manera efectiva. Perfecto. Bueno, y antes de cerrar, simplemente fiscal, quiero que vea y tome nota justamente del reloj. Eso es. Este sí que es elegante. Mira, viejo, mira, mira. Este es water resistant y tiene alarma también y tiene para digitar, para sumas y divisiones de alto calibre. No tengo riesgo con este fiscal, ¿no? No está tranquilo, Sergio, no se preocupe. Gracias por el buen honor. Soy fiscal Vargas, muy amable y qué buen trabajo entonces entre la policía y la fiscalía. Gracias fiscal, gracias Marín Pérez por la información. Un abrazo, que estén muy bien a cuidarse.